A sólo cinco días de haber asumido el cargo de director regional del Servicio de Registro Civil e Identificaciones de Magallanes y Antártica Chilena, Francisco Herrera Briseño planificó en compañía de la presidenta de la Asociación de Funcionarios Islas Soto Reyes y el funcionario Héctor Díaz Hernández encargado de, inventario de la dirección regional, una visita a la provincia de Última Esperanza y Tierra del Fuego para conocer en terreno el trabajo que realizan los funcionarios de dichas zonas e interiorizarse de las necesidades. que presentan las comunas. El 3 de marzo, Herrera Briseño junto a la comitiva fueron recibidos por Flor María Olivos, oficial civil de Puerto Natales, quien encabezó una reunión con todos los funcionarios de dicha oficina. También el nuevo director regional aprovechó la oportunidad para reunirse con la gobernadora de Última Esperanza y conocer el convenio de comodato que el registro civil tiene con la gobernación provincial para el funcionamiento de las oficinas en dichas dependencias. Es un poco la idea, incentivar a la población para ingresar a la página del registro civil, ahí el formato es bastante amigable donde permite también acceder a certificados, tanto pagados como también gratuitos donde tú puedes hacer bloqueo a tu celda de identidad, pasaporte o hasta licencia de conducir. Eso también ayuda a descongestionar un poco las tensiones en nuestras oficinas porque muchas veces sucede que la gente llega precisamente el día lunes y eso complica un poco la tensión y se hace un poco más lenta, pero el incentivo es, o sea, ojalá que la gente utilice el portal y pueda acceder de forma más rápida a esos certificados que también tiene una vigencia de hasta 60 y 30 días. Por otra parte, el viernes 5 de marzo el director viajó hasta Tierra del Fuego, donde también conoció a cada uno de los funcionarios, visitó las modernas instalaciones y se entrevistó con la oficial civil María Elena Hernández. El director destacó que este es el servicio con mayor presencia en el territorio nacional y destacó que nuestra región cuenta con siete oficinas en lugar tan apartados como Puerto Dén, Cabo de Hornos y la Antártica. Así, este 2010 se focalizarán los esfuerzos en disminuir algunos tiempos de espera en la entrega de solicitudes y aumentar el trabajo en terreno, con atención a las entregas de células de identidad e incentivar a la población el uso de certificados vía internet.